¿Usted está listo o no para la cuesta de enero? Vienen gastos, vienen incrementos por seguro en absolutamente todas las áreas. Mire, para platicar sobre este tema, en estos momentos nos conectamos vía Zoom con Marcelo Lara, especialista en estos temas, a quien saludo con muchísimo gusto esta mañana. Muy buenos días y feliz Navidad, Marcelo. Vía Zoom con Marcelo Lara, especialista en estos temas, a quien saludo conmigo, con muchísimo gusto esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, Edith. Muchas gracias y pues igualmente, muy feliz Navidad para todos. Pues me da muchísimo gusto saludarte esta mañana. Lamentablemente es que este tema lo tenemos que tocar porque, como sabes, Marcelo, estas son fechas en que las familias pues gastan bastante recurso en regalos, en fiestas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo viene enero? ¿Cómo se prevé? Como comentas, Edith, bueno, vivimos nuestras fiestas decembrinas, pero, bueno, invariablemente ya en una semana estaremos entrando a un nuevo año. El tema, mira, el tema de la cuesta enero creo que no es un tema que tendremos que tener temor, pero creo que en esta ocasión, dadas las circunstancias económicas que hemos vivido, sigue tenemos que tener mayor respeto. ¿A qué me refiero? Fue un año muy complicado en el tema de la inflación. Tú lo has señalado. El porcentaje, pues, de la inflación, que es el aumento de precios en productos y servicios, pues tenía casi 20 años que no se veía ese porcentaje, más de un 7%, muy lejos de la predicción que había hecho el Banco de México, que es la que controla la inflación en este país. Y lo interesante es que para el próximo año, pues, también las cosas no pintan muy bien en temas inflacionarios. Se habla que para el primer trimestre va a ser un porcentaje parecido, entre un 5 y un 6% de inflación. ¿A qué se debe ir el tema de la cuesta de enero? Pues es sencillo. Es una época donde disminuye el flujo de efectivo en los bolsillos de las familias, porque se viene de un gasto o de un ritmo de gasto más elevado, porque tú lo sabes, diciembre trae aguinaldos, trae ahorro, las propias épocas de Navidad hacen que gastemos más. Y luego vendrá también en el inicio de año, pues, el pago de impuestos, el pago de derechos, el regreso a la escuela, vendrá el pago de las deudas contraídas en diciembre. Y a esto hay que añadirle lo que te comentaba, el fenómeno propio, pues, del aumento de precios, seguramente que habrá, pues, en los energéticos, en la canasta básica, porque también, pues, el tema de la pandemia, tú lo sabes, no le ha ayudado mucho a la economía en el mundo. Y, pues, también esto ha abonado a que tengamos muchas dificultades, pero repito, creo que el tema de la cuesta de enero siempre será, pues, una oportunidad para que nosotros revisemos nuestros gastos, revisemos nuestras prioridades, hay que bajar ya el consumo. Lo dijimos, si se paró algo de aguinaldo para enfrentar la cuesta de enero, bueno, enhorabuena, seguramente le va a ayudar. Hay que tener mucho cuidado ahí con la contratación de créditos. También se habla de que las tasas de los créditos van a aumentar en el primer trimestre, es lo que se ha visto, pero aquí creo que es un tema de mucha conciencia para el gasto de las familias que deben, o que debemos tener para afrontar la cuesta de enero. Marcelo, hay algunos especialistas que hablan que esta cuesta de enero, pues, se tendría, se extendería, incluso durante varios meses, para que las familias puedan lograr recuperar este nivel de estabilidad en sus gastos y, vaya, en sus egresos y demás. ¿Qué tantos meses pudiéramos estar viendo este desbalance? Sí, es, mira, los analistas prevén, o sea, se prevé que prácticamente pueda ser casi un semestre del próximo año para la recuperación económica, para volver a tener el poder adquisitivo, que baje entre un 30 y un 40 por ciento durante la cuesta de enero. De hecho, la cuesta de enero, como fenómeno, no lo podemos encerrar en el mes de enero. Como bien lo dices, son ciclos y, pues, sí se prevé que sea una cuesta de enero extensa. Seguirá el tema de la pandemia, tú lo sabes, en la medida en que la reactividad económica se dé la mano de la vacunación, de que se puedan controlar las variantes del virus, pues, también esto abonará. Pero sigue, sigue habiendo mucha, mucha incertidumbre en el panorama económico para las familias. Vamos a ver cómo se comporta este año entrante. También, como lo comentas, tenemos el tema de la pandemia, que todavía, pues, hay incertidumbre del comportamiento de las nuevas, de la nueva variante y, pues, estará a la expectativa de que no surjan nuevas y que pueda generar esto más complicaciones, pues, en el tema económico, ¿no? Como lo hemos visto, que todo está conectado. Marcelo, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus opiniones muy valiosas. Y, bueno, pues, te esperamos muy pronto por acá en el estudio. Muchas gracias, Edith. Buen día. Bueno.